Yo va gorrante, estoy cansada, no hallo reposo a mi dolor Lo busco en vano por todas partes y no lo encuentro ni en el amor Quiero que sepas, tesoro mío, la pena amarga que llevo aquí Sería entonces más compasivo y me querrías como yo a ti Si no pensabas quererme nunca, si no querías ser mi ilusión Porque pusiste en mi camino el fuego ardiente de una pasión Tal vez mañana tú también quieras, sabrás entonces lo que es penar Cuando en el alma lleves la pena, no hay ando pura para tu mar Si tú pensaras lo que he sufrido cuando te supe lejos de mí Bien lo sabrías, tesoro mío, lo que he llorado sola por ti Vuelve a mi vida, no me abandones Que yo solita no sé vivir Sin tu cariño es imposible la vida entera seguir así Sin tu cariño es imposible la vida, no me abandones Sin tu cariño es imposible la vida, no me abandones Sin tu cariño es imposible la vida, no me abandones